Existe otra cara del coronavirus en Venezuela, la de quienes pese a no contraer la enfermedad han sufrido por ella. Es el caso de Teresa de Pedraza, quien tras sufrir un infarto, no la quisieron atender en el Hospital Universitario de Caracas. Es así como la pandemia es otra de las formas en las que se manifiesta la crisis venezolana. Alberto Nieves, director ejecutivo de la ONG Acción Ciudadana contra el SIDA, señala que se trata del manejo de una emergencia dentro de otra emergencia. Asimismo, pone como ejemplo el caso de un centro de inmunología de Caracas, que estuvo cerrado durante dos semanas porque el personal se contagió de coronavirus. Allí hubo afectación de dos trabajadores de la salud y de inmediato agarraron y cerraron el centro completo porque todo el personal de salud quedó, entró en calidad de sospechoso. Dirigentes sindicales denuncian que las enfermedades cardiovasculares y otras patologías como el cáncer quedaron fuera del rango de atención de los hospitales debido a la COVID-19. Todo se complica aún más con los largos turnos de trabajo en que laboran los médicos, quienes corren así mucho más riesgo de enfermarse.